¡Trasos tienes sentido! Con el esquema y un clavo rico Siempre he pedido, del micrófono soy el bandido Claro, artillero, flor de lingo Funciones de la luna y cada domingo Aunque donde estilo le he hecho alcalino Rico, amigo Que quedaron en el camino Jueves Tequila Con el caudillo perseguido Jugando en tus oídos En el hip hop derramando mis fluidos En el campo de batalla quedan destruidos Con mis caduchos de ventos expansivos Puedo leer el llevador del individuo Más rápido que el baño sin solas Cuidado, mis palabras no vienen solas Vienen acompañadas Por donde pasemos siempre tenemos Sin tocarle, en el viejo es el éxito Todo fuerte respeto Siempre preparamos cargamos el éxito más completo Contamos esto Con una gran actitud Si quieres formar más recomiendas llenar la solicitud A la hora de la confrontación de este mundo más rápido que yo No puedes Si quieres ganar mejor no puedes imaginar quién Mi loca gente y armas Mi corazón y palabras Con mi tontería ganando señas No puedo matarla ¡Desintegrarla! Me enseñaste que me dio mi padre Por excelencia más donado es el banquero postrante ¡El universo! ¡A ver, mis manos para arriba! ¡Yo! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! ¡O que es por los clobos, 10 por 10! La tortura de mi boca, que provoca calentura, más que la mordecura de una víbora venenosa, se vencerán los sentidos como espugas peligrosas, así son las cosas, y así deben ser, artillería pesada, el hombre del cartel, la mitad sobre el tren, entronando sus oídos, como cinco por aquí los causados de la tierra, damos vuelta al enemigo. Ha llegado el pistolero vocal, maduzgado, el señor que es el fiado, diferente es contado, es desalmado, por la amenaza amado, por el resto como siempre, el más odiado, el cuento pesado, el hombre está por aquí, por la mano de Dios rodeado, el elegido, el mandado, el terminar, que son equivocados, que son mis dejados, mi Dios caminando, como el zorro, en tu rostro grabando, mi tini izquierda desbarqueando, los cuatro elementos, como vinables, los dos encieles, para que me recuerdes, a tener siempre, tu puta madre, como los dos, dientes por dientes, un cartillero del micrófono apuntando en tus frentes, 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 Y así es loca, a lo largo del horizonte Viene cabalgando el señor Sato de Tierra Acá me trae un deseo que a lo lejos se deslumbra Es el brillo de mis armas guardadas en tus putas He venido a estos dares porque acabo de enterarme Cada vida de esta voz contigo quieren enfrentarse Es otro trabajo sucio que debe realizarse Cuando manos pulgan, hay años mal, la mano como dos malarme Es un uno de enfrentarme Y ni otra con piedra tienen que escogerse Cuando el resto no puedes darme Y de tanto que disparo mis armas de muerto en sus municiones Pero eso no quiere decir que ya no tenga más opciones Por mi boca puedo disparar balas de cañón Y aunque el viento no está en mi favor, tengo precisión Y con mi devolución a las siguientes víctimas El reborde se lo hagan a todo el que se ría Rimas gordas como elefantes Y sentí trofó mi enemigo, se le comenta el que me ha metido infuante Algunos besos son duros, otros son poéticos Pero sin embargo no se le venía un brazo dulce como Romeo ¡Que te lo listo mamaciento! El brazo soy Zeus Llego con el sol y me retiro con el sereno ¡Cabarazo, Russo! ¡Ey, ey! ¡Sei ho! ¡Sei ho! ¡Sei ho! ¡Hoo! 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 Ustedes dicen pesada artillería Pesada artillería Pesada Yo digo artillería Ustedes dicen pesada artillería Pesada artillería Pesada Gracias Amor para todas ustedes cabrones Saludos a los grandes